Muy buenas mis queridos ositos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hoy les traigo un juegazo que a mí me encanta, les voy a mostrar por aquí Es un juego que todavía no salió, tiene un alfa para que lo prueben y demás Pero que en cualquier momento también ya sale y no es muy conocido, no todo el mundo lo juega Nadie habla de esto, al menos que yo haya visto Así que les voy a mostrar, ¿sí? Esta es la página, se llama Mines of Talarnia Somos mineros, vamos a ir minando diferentes tierras para conseguir diferentes elementos Estos son los mineros Y voy a saltar directamente al alfa para mostrarles Uno cuando ingresa tiene una lista similar a esta Básicamente nos dice las estadísticas de lo que venimos jugando, cuánto minamos, cuánto corrimos, cuánto hicimos esto, la otra, la, la, la ¿Cuál es el objetivo? Bueno, minar, minar y minar Al principio, vos le vas a poner la play Y vas a usar la free zone, que es una tierra gratuita La cual se pueden conseguir elementos básicos ¿Para qué son estos elementos? Bueno, estos elementos te van a servir principalmente para ir al inventario y mejorar tus herramientas Lo cual es importante, por ejemplo, el pico Lo vas a ir upgradeando lo máximo que puedas Porque te va a permitir minar unas tierras más grosas Que te van a tirar recursos más grosos ¿Sí? Por ejemplo, estos dos recursos que están acá Al principio no los puedes conseguir ni a gancho Entonces, con el tiempo vos fuiste mejorando el pico Y te habilitaron otras tierras para poder conseguir estos elementos Tenemos la mochila que empieza con una capacidad reducida Y a medida que la mejorás vas a poder meter más y más ítems Lo cual te conviene muchísimo Si no tenés que hacer varias veces la misma tierra para ir minando Y no da como que perdés mucho tiempo La gota, la verdad que yo no la doy mucha bola Pero para saltar un poquito más alto Y te sirve, la verdad que te sirve Pero bueno, yo me concentro mucho en el pico y la mochilita Y después voy mejorando las cosas que me aparecen las flechitas así para arriba Y digo, ah bueno, me sirve lo mejor Por ejemplo, el canario Porque el canario me alerta de algún que otro peligro Entonces está bueno tenerlo ahí Estos son alternativas al pico Puedes tirar una bombita La puedes arrojar o puedes meter así como una mina Te alejas, explota Y nada, rompe muchos bloques al mismo tiempo Lo mismo el taladro lo que hace es que un tirón te rompe un montón de bloques Lo que sigue, lo tenés que mejorar al mismo nivel que el pico Porque si no hay cosas que el taladro no va a romper Y el pico sí, por ejemplo Las cosas de aquí abajo sí sirven Por ejemplo el oxígeno es lo que te va a dar el tiempo En algunos mapas Para estar ahí minando Y si se te acaba el oxígeno Es como que se te acaba el tiempo Y nada, como que te morís Y te morís, no pasa nada El tema es que perdés los recursos que estabas juntando Entonces lo tenés que volver a hacer Así que no te mueres La vida es porque te pueden golpear Te puedes golpear vos también al caer muy fuerte O sea, te caes muy alto Y la misma bomba te puede golpear Y hay unos bichitos por ahí que te golpean Y vas perdiendo vida Y bueno, y hay algunos que en vez de oxígeno Te congelan Estás como en un hielo Entonces te va congelando Y tienes un tiempo El tiempo te lo marca este Lo mismo, va Ahora Las tierras Les voy a mostrar Les voy a mostrar Les voy a mostrar la básica Súper rapidito Vamos a meterle Así Un F11 Ah, no puedo meterle un F11 Porque ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bueno, nico ¿Ves? Ahí el pájaro me está alertando Hay un peligro Porque abajo hay un bicho Pero también me alerta De que ahí Hay una Cajita Esa cajita me tiraba Es recursos Todos los recursos Están acá Si bien se van como para abajo Los pone acá la maquil La pida Ya estoy juntando Estas cinco variedades Y a medida que voy Con la barra espaciadora Rompiendo bloque Me van apareciendo más Estos son fáciles de vencer Porque bueno Es el nivel free El nivel 1 Pero Hay niveles más Hay unos bichitos Que son más grosos Que Le tenés que pegar muchas más veces Y apenas te tocan Ya Ya está Te matan Así que hay que tener cuidado Con eso A ver Una cosita acá Tenemos Este El scrap Es el elemento más básico Todas las tierras Lo van a tener Se consiguen Mucho Entonces Y los demás Bueno Al principio Van a ser como Los elementos raros Que vas a necesitar Y los vas a querer priorizar Entonces Capaz que decís Bueno Che Esto no me sirve O sea Cuando me sirva Esto vengo a buscar Esto y punto Lo necesito Por ejemplo Todas las rojas Entonces yo puedo seleccionar Acá Y me dice De verdad Lo quieres tirar a la mierda Así Ok Y lo tira a la mierda Entonces te queda El lugar vacío Para agarrar Otro elemento Y puede ser repetido Entonces puedes agarrar Otro de los rojos Entonces acumulas En dos slots Los rojos Por ejemplo Porque tiene Un límite Una capacidad Cada slot Ahí voy a agarrar Todo esto Tiki Tiki Ves por ejemplo Acá Esa pilita Como el oxígeno Que figura acá Es el tiempo Entonces yo Ahí la agarré Y me llenó un poquito Entonces no te aparecen Un montón De esas pilitas Así que Nada Hace lo que tenés que hacer Antes de que se acabe el tiempo Y cuando Cuando veas que ya estás listo Vas a una de estas cosas Que las tenés que encontrar Que a veces Estás A veces aparecen Donde vos apareces Y otras veces no La tenés que ir a buscar Están más lejos Entonces una vez que llegas acá Te dice No, apretá Apreste para abajo Pum Y salís Y ahí Te escapás del juego Y todos los recursos Que conseguiste Se van a tu inventario Ahora ¿Qué pasa si no lo encontrás Si estás en un mapa Re heavy Repotente Tenés uno de estos cosos Escapirrope Que los tenés que fabricar En realidad Deja que te voy a mostrar Y Y te permiten escapar Aunque no encuentres Esta Esa capsulita Para esta O sea Te salvo a las papas Básicamente Yo tengo una de esas Y tengo una de estas Que es de Un paquete de vida No lo uso nunca Pero bueno Era Era gratis fabricar Lo fabrique Ahí le pegué a la linterna Se aumentó la luz Los bloques Estos Que tienen Una cosita celeste Como que Sabes que te van a tirar Un elemento Más Más copado Ves el taladro Por ejemplo Hace esto Y La bombucha Hace esto Pero Escapen Esto es básicamente Lo que Uno va a hacer En el mapa Cuando Va a buscar Items Tiki 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 Acá Yo tengo un lichito El cual Lo voy a matar Y una cajita Ves Las botas Te permiten hacer esto Volar un poquito Más alto Que es justamente El rayito Que están viendo Abajo Que se agota Es como que Salto un poco más Y el rayito Este se acabó Ves Ahí esperas Que se vuelva a llenar Para volver a Hacer un gran salto Bueno Ahí como ves Ya esto Ya no lo puedo agarrar Porque se me llenó Ves En cambio De los demás Todavía sí Puedo seguir agarrando Entonces si yo digo Bueno Necesito más de scrap Puedo tirar alguno Y Seguir agarrando Scrap en otro Slot Para así Nada Para así conseguir más Y no tener que hacer Dos veces el mapa Es decir En vez de 75 Necesito 150 Entonces hago Dos slots Y en un solo mapa Ya Ya junto Todo lo que necesito Estos elementos Al contrario A veces Vas a encontrar Poquitos Entonces no vas a llegar A completar lo que quieras Depende igual Bueno Acá encontré otro de estos Yo ya me voy a ir La verdad que no me interesan Conseguir los ítems Estos Así que Era mostrarles un poco Como era el mapa gratuito Ahí topeo flecha Para abajo Y me salí Y me encontré Todo esto Que es lo que junté Ahora cuando voy al inventario Tengo más recursos Y demás Si voy a recursos Acá tengo la lista De todos los recursos Que tengo Y Ahí tengo varios más Tienen que me pica el ojo Ahora Ahora vamos a la parte Real Estos son los tokens Los tokens Dalarnia token Si Cuando vos querés Hacer una tierra más gruesa Para conseguir un ítem Más copado Por ejemplo Vamos al inventario Vamos al pico Y se necesito El No sé cuánto Bueno Está azul Ok Vamos al market Yo lo que hago Es filtrar por la tierra Más barata Y acá Y acá En filter Elijo El sitio Que es lo que me estaba pidiendo El pico Para subir de nivel Acá encontramos una Es D3 El número Indica La dificultad El D0 Es la free La que hicimos recién Y si subís el pico Una vez Vas a poder hacer la D1 Si subís el pico Dos veces Vas a subir Vas a poder hacer la D2 Si Yo hasta la D7 Creo que puedo La D8 A ver Mira Esto es fácil Intento ir acá Y me dice Si bueno Gasta Ok Entonces puedo hacer la D8 Si quiero ir a la D9 Me sale un mensaje distinto Que dice Che tu pico es medio pedorro Algunas cosas No vas a poder minar ¿Querés ir igual? Entonces No Yo intenté ir una vez Y algunos bloques Podía romper Pero justo los bloques Que necesitaba romper No No podía Mi pico era pedorro Y eran los bloques Que te iban a dar Los elementos Que estás buscando Entonces Nada Me cagaron Entonces Nada Siempre anda Al que te permitan ir Y el que sea más barato Pero Por ejemplo Este me da Cositos rojos De estos grites Y de estos iron Que los consigo en la En la común Lo vieron recién Entonces quizás No te conviene O sea Vas a conseguir lo que necesitas El azul Pero Aprovechando Que vas a pagar Un token Por esto Puedes hacer esta La T8 Yo por ejemplo Ya mejoré mucho Mi pico Y me va a dar Este ítem Y este otro Y este otro Y este otro Que son No conseguibles En una tierra En una tierra común ¿No? En la básica En la que tenemos Ahí gratuita Entonces Uno prioriza Y dice Ah bueno Mira acá Puedo conseguir Esto de acá Esto de acá Puedo conseguir Esto de acá Me va a convenir De hecho En esta T8 Consigo Este diamantito Que es el mismo Que es el mismo Que en la T9 No lo puedo hacer Porque Tengo el pico Más peor Entonces digo Ah bueno Yo fui Hago esta En la T8 Y cierre yo Vamos a hacerla Vamos a verla Van a ver Que el mapa Distinto Yo por la duda Tengo el escape Porque si no encuentro La salida Escapo Escapo papá Este es el Arctic El Arctic Tiene En vez de oxígeno Es el Frozen Pero el tiempo Es lo mismo O sea Funciona con tiempo Pero cuanto más mejoras El Frozen Es como que más tiempo Tienes Creo que es así Yo entendí eso Puedo entender mal ¿Ves? Ahí ya agarré Ya agarré diamantitos Ya agarré todo Voy a ir para la derecha A ver qué Que nos encontramos Pero también Hay que ir para la izquierda Ah creo que ya lo hice este Creo que Conviene ir para la izquierda Para ver dónde está la salida Porque no sé dónde está la salida Tomá Bien ¿Ves? Ahí yo estoy agarrando Estas comunes Pero cuando se me empieza A llenar esto Yo no voy a querer la común La consigo una tierra gratis La común La tierra gratis La puedo hacer 47 millones de veces Y no gasto ningún token Entonces Es muy probable que lo tire Para seguir agarrando De los otros items Bien Ahí viste que también Los bichitos Te van tirando La pilita esta Que te da más Más tiempo Así que A veces está bueno A veces está bueno matarlo Pero Pero Cuidado Si te golpean Y te morís Es como que hiciste Todo el pedo Lo tenés que volver a hacer Tenés que volver a pagar Un token Y demás Los precios De las tierras Para alquilarlas Me imagino que son Los precios De Del alfa Digamos Del test Después podrían cambiar Porque las tierras Serían Propiedad de alguien Y ese alguien Me imagino que pondría El precio Que se le ocurra Ya vamos a hablar Un poco de eso O sea Vos tenés Para jugar Podés comprar mineros Y podés comprar tierras Lo cual es Ya vieron Para monetizar Con las tierras Es sencillo Las pones en alquiler Alguien viene Las alquila Para poder jugar Y Vos vas recibiendo Ese token Ahora Hasta ahora Es todo Todo gasto Vos querés jugar Y tenés que pagar token Che está fuerte La música Y La tengo en el stream De Muy caras Ahí está Mirá Ahí este ya no lo puedo agarrar Entonces tiro esto Que son propiedad Ah bueno Igual lo que vine a buscar Son las azules Pero bueno Estoy encontrando Lo que encuentro Ahora después Les voy a mostrar Que otra manera Tenemos de monetizar De ganar Tokens Para que no sea Todo gasto Porque si no Conseguís una tierra No tenés manera De conseguir Tokens Pero sí Sí Y de hecho Depende también La tierra que tenés Vas a poder ganar Vas a poder ganar Más o menos tokens También dependerá Que Que quiera Que quiera la gente En este momento Mira ahí se me acabaron Yo no sé si era esta Tal vez sí Tal vez no Porque yo lo que necesitaba Porque yo lo que necesitaba Era el istium Si no No importa No importa Porque la verdad Que todos los items Son importantes Opa Casi me caigo ahí No sé que hay Se ve que hay un cofre El pájaro me está avisando Que hay un cofre Mirá lo vamos a ver Ahí está Pero también debe haber algún bichito Algo Y yo todavía no encontré La salida Cuidado Acá tenemos unos pinches ¿Ves? Se pone violeta Al pájaro Unos pinches Y te caen Te pinchan Y vas perdiendo vida Hasta que te mueres Hay que estar atento Hay que estar atento Ahí va Ahí va ¿Y cuándo cae esto? ¿No cae? Opa 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 Si Indiana John A ver Vamos a buscar la salida A ver si la encontré Lo que pasa es que me puedo encontrar Con algún Algún bicho Habían otros pinchos ahí Acá tenemos otros pinches Este piso que se ve así Se rompe Entonces se rompe Y te caes Tenés que tener cuidado ahí Sin duda Ah, se ve tú por acá Bien, ¿eh? Porque está todo el camino armado Tengo un minuto Vamos a ver si en un minuto Rompemos acá el hielo Taca, 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 taca Probablemente no encuentre La salida ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un coche Encima se agota la linterna Cada vez vemos menos A mí me indica que hay peligro Pero ni siquiera lo puedo llegar a ver Entonces Nada, por las dudas Voy a escapar Voy a escapar No voy a la mierda Uy, se me ha acabado el tiempo Bien Y conseguimos todo esto El pájaro sigue Sí, como el otro pájaro Y estamos acá De vuelta En el mismo lugar Vamos al inventario Vamos al pico Y ya tenemos Sobrepasamos la cantidad Que necesitábamos De el listing Ahora necesitamos Este cromite Que bueno Tendríamos que ir Buscar otra tierra La filtramos por cromite Capaz que teníamos Una que tenía los dos Pero bueno Encontramos lo que encontramos Y Tendríamos que volver A hacer otra expedición En la cual Nos permita conseguir cromite Para mejorar Nuestro Nuestro pico Pero bueno Hablemos de Cómo Rentabilizar Bueno Cómo consigo token En el alfa Cada dos días Cada día Te van dando Dos tokens De regalos Pero Nada Porque es el alfa Pero si no Una manera de monetizar Es el crafting En el crafting Vos podés hacer El escape teleport Que es el que yo acabo de usar Que necesitas estos comunes Los scrap Que de hecho voy a hacer una Para tener Siempre Hay que tener un stop Después voy a hacer una Voy a jugar a la común Para agarrar mucho de esto Y estoquearme Y bueno Tengo una sola herida Pero estos son los elementos Que te digo Que te van a hacer ganar tokens ¿Por qué? Yo acá tengo uno Pero por ejemplo Si no te aparece así Y dices Ah bueno Necesitas todo esto Para conseguir una bronce Refinery Entonces vos vas a las tierras Tratas de conseguir Todo esto Y una vez que los tenés Mirá esto Tengo un montón Una vez que los tenés Los podés Pones craftear Pones acá craft Una vez que lo crafteás Acá me figura uno Yo tengo El más básico Supongo El más peor Que dice ¿No? Que te Te aumenta Un 25% Del número De expediciones Y un 25% De De lo que te De los recursos Que spawneas ¿No? Del ratte La cantidad Que te puede llegar A tirar De recursos En una Plota En una tierra Sí Una opción O sea Más allá Del beneficio Que te da Vos lo podés Vender Hasta en un list Voy a poner un list ¿Ves? Te dice listarlo Lo listás Para venderlo En el marketplace Como es un beta Una cosa así No está en el marketplace Entonces nadie Lo puede comprar Por eso seguía ahí Listado Pero Cuando sale el juego Vos lo pones Los listás Y uno lo va a comprar Porque Te va a dar Un beneficio A la tierra Te va a dar Un porcentaje mayor Para La cantidad De expediciones Que te pueden hacer En la tierra Y La cantidad De recursos Que te van a Arrojar Cada vez Que vas Y minas Entonces Cuanto mejor Es la refinería Más caro Seguramente Vas a poder venderlo Y Te va a convenir Crack Y ahí vas a poder Ganar Tokens Ahora Vayamos al juego Esta es la página De juego Nines of La Alarmia Si ponen Play Now Empiezan a jugar Se tienen que hacer Una cuenta En Chromia Creo que era En esta Chromia Vault Que es como Una meta más Pero bueno De otra De Chromia Y Comprar Entonces con el toque Vas a poder Intentar comprar Tierras Usa Most Fossil Sienta O Bet Usa Red Eterion Y la red De vainas Así que eso Está muy Está muy bueno Y Y bueno Y si lees Todo esto Con detalle Detenimiento Vas a entender Que es lo que necesitas Para Aspirar a la compra De las tierras Si no Puedes jugar De manera free Vas rentando Y en su momento Cuando consigas La refinería Vas a empezar A recuperar El dinero Te consigue rápido Todo depende De que tan rápido Mejores tu pico Que es el que te va a permitir Ir a mejores mapas Para agarrar Mejores Recursos Vas a necesitar Una buena mochila Para no tener que Hacer varias veces El mismo mapa Y te conviene También mejorar Oxígeno Y bueno Y estas cositas Si Por las dudas Para que te dé Más tiempo Y la bola Si Yo por ejemplo Como este Me gusta Más mejorado Me da un poquito Más de tiempo Que este Que hicimos Del hielo Como que se acabó Muy rápido El tiempo Bien Bien Tenemos también El white paper Que lo pueden encontrar Acá Light paper Y van a Leer todo Van a Tienen que leer Todo Lo que Tiene que ver Con el juego Para informarse De todo De que trata Que tenemos Tenemos mineros Tenemos tierras Tenemos dueños De tierras Y tenemos los que Alquilan las tierras Digamos Los que las usan Si Vamos a tener Paquetes De comienzo Y demás Acá Es Te explica Como siendo Un dueño De tierra Vas a poder Monequizar Digamos O sea Vos tenés La tierra La alquilás Alguien va La juega Para ganar Recursos Y te paga Vos En Dalarme A token ¿Entendés? Este paga Para conseguir Recursos Y vos Recibís Plata Porque Vos Sos El mejor Del mundo Y Ese es tu Ciclo De recolección De token ¿Qué más? Bueno Acá te explica Todo Sobre las armas Más que más O las armas Bueno Si le dice Weapons Dice Weapons Pero son Herramientas Son tools Todo lo que necesitas Te lo explica Acá Para que entiendas Bien Cómo Funciona Y demás De qué te va a servir Y Y Y bueno Y acá te explica Cómo vos Siendo un minero Vas a Conseguir Token Que sería Bueno Mejorando el pico Y haciendo minería Blablabla Vas a poder vender Productos en Marketplace Y te van a dar Token Porque vos Vas a ser Que está minando A full Y todos los recursos Los vas a poder vender Y decir Toma Pum Te vendo todo esto Y me lleno de token Tienes Taking Piri 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 Planet Staking Pool Ok Todo esto Lo van a tener que leer En detalle Sobre todo Las partes Que más Les interesen Ya sea Lo jugable O la economía A pleno De cómo funciona Yo te Te hago así Como una intro Básica De qué vas a hacer Bueno Sos un fulanito Vas a ir minando Pipi pipi Y Vas a ganar recursos Esos recursos Los podés Claustear Los podés vender Podés hacer un montón De cosas Para conseguir Token Que es lo que querés Eso es lo que vos querés Yo sé lo que vos querés De esa que tiene La sección de crafting Que es la que quizás Te interese un poco más Porque vas a estar Crafiando estos Items Y play Y te voy a explicar un poquito Acá te va a explicar un poquito Yo no te lo voy a explicar Así que Con el light paper Te aconsejo que Entres al juego Lo leas Te saques las dudas Y En base a esas Conclusiones que saques Decidís si Entras o no entras Tenemos el road map Como ven Ya el alfa ya está Para mí el juego ya sale En cualquier momento Y la venta de tierra Ya sale ahora Lunes Entonces En dos días Entonces Ya el juego va Va a salir Y estarías entrando Super early Porque nadie está hablando De esto Somos muy pocos Lo que estamos Hablando de De este juego Entonces Estarías entrando Early Por lo que se ve Funciona Porque yo Arranqué con Creo que arrancas Con 20 tokens Que Que te da el juego Y luego los vas gastando Para hacer las tierras Papá papá Y Y mira Tengo 19 Bueno en realidad tengo 19 Porque ya no estoy gastando Tanto como antes Pero Suponete que Yo puedo vender Este que tengo acá Si Si el mercado En el beta Funcionara Tendría 40 40 tokens Entonces Podría Iría Y craftearía Un montón De esto Y tendría Un montón Y un montón Y un montón Si Porque acuérdate que acá Lo lista A 40 tokens Es un montonazo Y la verdad Que no te lleva Tanto tiempo No te lleva Tanto tiempo Es solo Hacer Las tierras Conseguir los ítems Mejorarlos Y seguir haciendo tierras Es un toque Es un toque Así que Bueno Espero que no tengo más Para decir Si no Hago otro video Más adelante Estas son las Tipos de tierras Nosotros jugamos Una hielo Y no sé La común cual será Imagino que no es ninguna Je Y Así que bueno Espero que les haya gustado Chicos Métanse a la página Se las voy a dejar En la descripción El link A la página Y Y bueno Gualquier duda Que tengan Y demás O si se van a meter Y queremos ahí Hacer un mercado Interno Al toque Me avisan Me escriben Me dejan un comentario Y si pueden Meter un like Bueno Tienen acá Los investors Y los partners Y este es Chromia Que es Como el metamask Que ellos usan Usan la red de vainas Tenemos a Desunbox O sea No es algo Hecho así De la galera Sino que tiene Ciertas Ciertos Inversar Ciertos partners Copaditos Muchas gracias chicos Nos vemos Chau chau